Pues nada chicos, estamos aquí en el segundo capitulito de Spiderman El primero fue brutal, aquí estáis viendo el modo cámara, que es genial Como lo sube, como lo baja, se puede hacer todo lo que quieras casi con la cámara Me parece genial, o sea la miniatura del vídeo es desde el modo cámara Hay modo selfie, modo libre, que tú pones la cámara donde te saca el pie Ahí estaría guapísimo, por ejemplo, puedes quitar al héroe, puedes dejar al héroe Puedes cambiarle la lente, la distancia focal, tipo UHS, negativo, sombreado, ojo de pez, nada Hay mil filtros, pero mil filtros, mil marcos, habéis visto, la intensidad de la viñeta Para que parezca más un cómic, menos un cómic Los tipos de ojos, por ejemplo, aquí si le doy a selfie Los tipos de ojos, sospecha, ves, esto es malo un montón Vale, y después está el modo pegatinas, tú le das a uno, eliges una pegatina y se la pones aquí Eso es porque Spiderman se está cagando Brutal, ¿no? Y vuelves, y ya le darías aquí y la pondrías en Twitter, por ejemplo Así que aquí lo tenemos, vamos a salirnos, vamos a darle un poco de caña Oye, ¿se está escuchando algo? ¿No se escucha nada? Ahora, ahora, ya está, ya está volviendo Vale, pionero No ha adquirido, no ha adquirido Ha subido de nivel y ha ganado un punto de habilidad Los puntos de habilidad se obtienen cuando consigue suficiente punto de experiencia Puso X para continuar, experiencia más puntuabilidad Esto es como en todos los juegos Cuesta uno, así que No ha adquirido ¿Pero por qué no lo puedo adquirir? Ah, lo tengo que mantener Vale Aquí Voy a adquirir los tres, ¿vale? Yo creo que Esto es muy importante Sí Pero es que Por lo que hemos visto en el capítulo anterior Lo más importante es la defensa Porque, madre mía Pusa y mantén para agarrar a un este Aumenta el intervalo de tiempo para realizar una esquiva perfecta y contraatacar Justo cuando ataca Un ataque impacte para generar más concentración Este es muy importante Coste 2 Realiza el tiempo justo antes de recibir un golpe de gracia Dando que una última oportunidad para esquivarlo Solo puede usarse una vez por combate Vale Eh Quitar a más pequeñas Coño, pues eso puede ser Bastante bueno Eh Pues esto sí lo voy a coger Esto sí lo voy a coger Coste 2 Coste 1 Aumentar el alcance El agarre Acrobacias aéreas Uoh Como mola Mira Me quedo con esto Quedo con esto Que esto tiene mucha punta Eh Mientras ruedas para aterrizar Para volver a impulsarte Que bueno Sinceramente Esto de las habilidades nos mola un montón Aquí tenemos las misiones disponibles Que no están disponibles ahora mismo Personajes Yuri Watanabe Vale Lista de movimientos Vale Mantener para Desarmar al enemigo Y El agarre Ley de la araña Vale La esquiva perfecta En el momento Para realizar una esquiva Inmune temporalmente Joder Que bueno Vale Ya lo tenemos ahí Vale Y mapa Y a ver si nos dan Lo de los trajes Porque es algo Que se sale De este juego Pero vamos Se sale Sobremanera Vale Ahí estamos Vale Ahí estamos Vale No lo hagas tú Porque la vas a liar La vas a liar La vas a liar amigo Me encanta el entusiasmo de Doc Pero a veces es un problema Será mejor que llegue Antes de que se haga daño Ojo A ver si va a ser Demorada Vale Esto está muy bien Porque no te puedes balanzar Si no hay Ningún tipo De De Joder Cómo decirlo De edificio Coño No me salía Joder Joder Ooooo Vale 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 Perfecto Vale Voy a correr por ahí Mira el highlight de Chelsea Hay un vídeo en mi canal Sobre él Vale Y Los motores de acciones Serían lo siempre Y nunca me acuerdo Bien Nunca Me acuerdo Bueno Aquí estamos Está cargando un poco la cinemática Siguiente Pero bueno Siento llegar tarde ¿Qué ha pasado? Vaya Qué bueno es esto ¿Qué? Ha empezado sin mí La directora del comité Llegará en breve Pues sí Tranquilo, Parker Yo inventé este equipo Puedo manejarlo Vale, güey El amortiguador Madre mía Oh, Dios Eh, ¿deberíamos pararlo? Aún no Aguante Doctor Octavius ¿Se encuentra bien? Un contratiempo Ya falta menos Qué bueno ¿Hay algún herido? No Pero ha sido Los niveles de energía Fueron muy altos Aunque podría decirse Que es un avance Muy positivo Esto no pinta Nada bien ¿Cómo muera? Seguro que la fase Sí muera ¿Cómo no nos precipitemos? ¿Les importa hablar De esto en otro sitio? Tómate el resto Del día libre Pero Hablamos luego Joder Qué cagada, macho Qué cagada Pero bueno Ahí está A ver Tú no estás bien Chiquitín No Veamos La pokeball gigante Ahora que nos enseña Ruta de servocontrol dañada Conectar servocontrol X El circuito se ha quemado Maldición Lo habría visto Si hubiera estado aquí Para la comprobación Vale Crea una conexión Entre la pieza inicial Verde Y la pieza final Naranja Y X Para Vale 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 Ahí Vale Así Vale Ahí está Hecho Componente reparado Vale Algunas piezas de circuito se funcionan en determinadas direcciones Pulse aquí para continuar Vale Pues vamos a ver Que es como Vale Tiene que ir de izquierda a derecha Pues entonces Vale 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 eso es ahí vale vale aquí vale vale y aquí vale y hecho bien y ahora debe cumplir el requisito de carga pero esto que puta locura es vale alguna pieza del circuito proporciona carga positiva o negativa vale 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 entonces esta la quito y pongo una de dos y ya está el voltaje a conseguir vale vale y hasta aquí y hasta aquí se acabó hecho que bien oye esto mola esto le da otro otro rollo otro rollo configurate con completada diagrama subida completa a ver si ha funcionado a ver probar como nuevo joder que gustado doc ha estado probando nuevos materiales para la prótesis me pidió que revisara su trabajo si tenía tiempo podría hacerlo ahora vale pues vamos a ello ojo que somos peter parker peter langila parker le llaman le llaman le llaman vamos a ello a ver oye la revisión de la beca estamos listos estamos listos el trabajo ha avanzado a un ritmo inversionante joder que bueno aceptables pero parker linton para la improvisación justo cuando iba a pedir una pieza de repuesto mecanizada el regresa del almacén de hardware con una botella de disolvente y un cepillo de dientes y un pom soluciona el problema con el activador ese chico es un genio un genio tardío son más de las 10 ¿dónde se mete? no creo que se haya olvidado de la revisión de hoy le he decepcionado doc peter gracias de nuevo por hacer las revisiones ciegas la revisión por pares es la columna vertebral de la ciencia sabes mientras preparábamos el accesorio he estado dándole vueltas a la cabeza ¿es este el mejor método de sustitución de extremidades? es una tontería lo sé pero sigo pensando habrá otra manera pues la de el lagarto a ver espectrógrafo a ver que nos enseña sustancia desconocida encontrada doc ha estado probando un nuevo material de contacto para la prótesis consiste en identificar la sustancia desconocida por su espectro de absorción que bueno a ver el espectro de absorción es según la luz que puede absorber la sustancia vale usa fragmentos de la sustancia desconocida e intenta que las líneas de absorción coincidan con el espectro que bueno vale vale esto es aqui bien bueno no es nada dificil chavales eh no es para nada dificil bueno bueno pues ha hecho chico chico patrón encontrado porque ha hecho sustancia identificada compuesto de hidrogel y polímero compuesto de hidrogel y polímero resistente pero con mucha impedancia mejor decirle a doc que siga buscando otros materiales vale sal del laboratorio vale tengo que salir de aqui antes de jorobarle mas las cosas a doc como me gusta esto de de encima meter cosas de investigación osea me parece un juego completo si que en estos rollos yo no me los imaginaba eh yo no queria que esto iba a ser así asi que brutal pero bueno un juego muy 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 completo muy bueno aqui veis se pueden girar todas las pantallas de carga se pueden pasar al siguiente consejo asi se puede ampliar asi se puede acercar vale wow me esta chocando el traje por mi otro trabajo completo vale spiderman aqui yuri fiske ya esta en ryker en ryker no nuestro chico merece tratamiento bip wow esta en la balsa asi que con escorpion electro y el resto todo un lujo menuda compañia puedes pasarte por comisaria tengo un problema que se beneficiaria de tus habilidades por ti yuri lo que sea voy para alla vale parece que jamieson ha sacado otro problema me pregunto que pensará mi fan numero uno sobre el arresto de fiske esto es asi son las cosas con j jonah jamieson donde los oyentes hablaran de los problemas de la ciudad con el ganador de un premio pulitzer dos ganador de dos premios pulitzer ex editor del daily bugle y lo del libro y como siempre si pide el libro del señor jamieson spiderman peligro o amenaza en las próximas 24 horas conseguirá una copia firmada sin coste adicional sin personalizar no lo pidan porque no lo haré bienvenidos a asi son las cosas con j jonah jamieson avisándoles de amenazas que ni siquiera conocían vayamos directos a las llamadas hablad vale no es por nada pero hay que concederle a spiderman que haya acabado con wilson fiske ¿no? a ver un mafioso menos nos beneficia a todos asi? dígame es usted agente de policia o quizá un periodista galardonado con décadas de experiencia como yo no soy fontanero es super mario es super mario yo no se como le esta callao porque le estoy escuchando la historia y todo y es que me gusta me gusta me gusta si es que callao porque el gameplay pero cree que al cabeza red le importa claro que no sale en la tele que es lo que cuenta ja ya bueno ahora compro tuberias de cobre sin pagar sobornos asi que hasta que empiece la guerra de pandas estoy con el cabeza red ya cambiara de idea cuando tres nuevos jefazos de la mafia se pelen por co- ya estoy tienes que ver el panorama del sofá mi madre se esta viéndolo y mi chica se esta viéndolo tambien que le dices a la gente que haces aqui descansar de sus mierdas me vale oye porque has llamado? buscas pareja para el baile de la poli? no me digas que tienes smoking no hay baile este año gastamos demasiado en el sistema de vigilancia de oscorp merece la pena no? si si vaya mierda hasta hace una hora en serio? el sistema ha caido cada torre de la ciudad como? alguien ha saboteado el servidor de la central y ahora estan desactivadas joder hay que verlo eh puede ya lo investigare ahora necesitamos reactivar las torres y rapido y me llamas a mi? oh que bonito a alguien de confianza ademas las señales estan codificadas y no podemos arreglarlas uuuu ojo adoro un desafio si la rompes la vale chicos se habia quedado a pillar esto y he tenido que arreglar la torre eh juntando con los joysticks las longitudes de onda vale? asi que nada vamos a hacer esto y vamos a terminar que ya vamos a hacer ehmmmm los 40 minutitos de gameplay y va a ser un poco durillo ya el video bastante largo vale? se ha parado justo en los 20 minutos voy a hacer otros 10 15 minutos y ya paramos de este segundo episodio asi que siento que os perdierais como estaba arreglando pero vamos lo unico hecho es caer hacia abajo que es donde había un allanamiento porque ahora se puede sincronizar con todas las las torres de la policia para saber donde hay diferentes hurtos o o delitos criminales vale? asi que vamos a seguir coño bueno eh los enemigos con arma cuerpo a cuerpo bloquean la mayoría de los ataques pero son vulnerables ataques de impulsos de las arañas y objetos lanzados vale? pues si no eso es ala parece muy mal por estas partes eh eso es que le tengo que poner eso es hecho hecho le he puesto fino allanamiento detenido y premio fichas de delito ya esta vale? perfecto veo que hay una agresion cerca de ti estas de suerte llore tu querido detective rudo a la par que entrañable esta en la ciudad que? no, 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 no prometiste que no harias es Peter Polly porfavor no jajaja vale pero deja me caer en plan pa y le meto pa y le meto pa si? es ella que te pires me voy a tener que liar a ostias de verdad me lo estas contando no me toquéis pa callar señora no me toquéis apartaos de ella mierda spiderman los gorilas bloquearan tus sacancias cuerpo a cuerpo usan telarañas y objetos de arrojadices para desprotegerlos como Kimpins vamos haré crujir tus juezitos eh te esquiva una vez por que no me dejas esquivarte mas veces eso es eso es eh por tu parte eh eh no me has dejado hacer nada puto gorila de mierda por la noche ya me has vuelto a matar jajaja jajaja escúchame es que este spiderman es de de los chinos yeah epie man epie man ya joder me equivoco otra vez con el god of war me cago en mi pida en mi pida eso es ala 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 si pero es que es dificil eso es se lo tenia que haber hecho eso al matón te romperé a huesos eh vale eso es vamos a darle cañita eso es madre mía madre mía que asco tíos vale estoy vale eso es bien speedy ha sido rapido eh eso ha sido rapida eso ha sido muy facil de hacer pero bueno hecho eso es eso es gracias por lo de rarito puta ok ok vale no quiero caridad si es que es lo que hay mi madre preparaba unos buenisimos no los he probado en uff iré a ver gracias espider tío espider tío es spiderman vale pero bueno debería poder ver la siguiente torre desde allí arriba vale pues vamos a por la siguiente torre no amigos desde su posición elevada spider polio observa su destino una segunda torre de vigilancia estás narrándote es que es igual que en los cómics empiezo a arrepentirme de esto eso es eso es seguro que puedo modificar las torres para que las creen otras cosas ya está hecho y así es como se sincronizan una torre y te dan más cosas puedes saber todas las agresiones que hay dentro de la ciudad que es lo que he hecho antes y se ha quedado pillado esta mierda así que wow eso que es premio ahora las torres reciben otras señales de radio y hay una por aquí que es eso pero no se va anotar ahí un saludo un saludo y saludo y un saludo ¿Entonces qué ha ganado? Me pregunto cuántas habrá por la ciudad Vale Para crear equipo mejorado Oh Estoy aquí Hay dos mochilas Joder, ya te digo, chaval Ya te digo Misiones Activa Manteniendo la paz Marcas Personaje Vale Tengo que llegar al punto de cambiar los trajes Me encanta Vale ¿Es eso lo que? Pues huele mierda Colecciones Archivos de JJ Fichas de delito Vale Mochilas Vale Venga tío Hasta luego Vale Ahí estamos Vamos a entrar en esa joyería Y nos vamos a salvar a todos Porque somos así Somos Spiderman Hola chicos Voy a Spiderman Disparad Hecho. ¡Eso es! ¡A ver, le tengo! ¡Ya está! ¡Hecho! ¡Hechísimo esto! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita! ¡Vale, Yuri! ¡Voy a reparar la última torre de Chinatown! ¡Esto es Chinatown! ¡Ojo! ¡Lo he estado pensando, Yuri! ¡La policía es para los jóvenes! ¡Si es Peter Polly! ¡Bueno! ¡Ya no es un pipiolo! Por favor, di lo que creo que vas a decir. A partir de hoy, ¡Spider Polly ha decidido jubilarse! ¿En serio? Gracias a Dios. Necesito un trago. Ya beberemos esta noche en honor del incansable afán de Spider Polly por... ¿Yuri? ¿Estás ahí? ¡Madre mía! Supongo que han sido demasiadas emociones para ella. ¡Está abajo! 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 Joder Es difícil, chavales Porque Ahora, coño Vale Se ven las colecciones, desafíos y misiones secundarias en el mapa Ahí tenemos lo que hay que hacer Para abrir las torres Uy, ahí tenemos una colección Nivel 2 Tenemos nivel 3 ya Bien, aumento de daño por mi cuerpo Bueno, eso es genial Que faena No me gustaría que le sacaran fotos a mis tetillas Vale, ahora nos van a dar Tengo las herramientas para el traje en el laboratorio ¿Se habrá marchado ya el doctor Octavius? Vale Doctor ¿Cómo le ha ido con el comité? Siento haberla fastidiado No pasa nada, Peter Están nerviosos por nuestro inminente triunfo Acabarán calmándose, como siempre ¿Debería volver al laboratorio y limpiar? No, no, voy a salir a cenar Ya saliremos mañana Toca cargar las pilas para crear un futuro mejor Ojalá pudiese embotellar y vender el optimismo de ese hombre Parece que se ha marchado del laboratorio por hoy Podré trabajar en el... Que bueno ¿A que no se ha ido y vamos a asistir a su... A su renacimiento como Doctor Octopus? Madre mía Madre mía Como mola ¿Eso era el MoMA? No sé Un día solo voy a... A... Dar vueltas por donde... Por donde hemos pasado, eh Te lo digo de verdad ¿Dónde estoy? Arriba yo al laboratorio Eso es Vamos para allá Y para allá A todas las unidades Recibimos informes de un atraco a mano armada Acudan a Chelsea lo antes posible ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, vale A lo mío Voy a cambiar de traje Antes de terminar el vídeo Quiero cambiar de traje O ver qué trajes hay O ver cómo se hace Y ya terminamos el segundo vídeo Así que... A tope con la copé A lo mejor hoy hasta me grabo el tercer vídeo Ya para el domingo no hacer nada No lo sé Tengo que verlo Tengo que verlo A ver qué tiempo yo tengo Y eso Parece que Doc se ha marchado Hora de hacer trabajos arácnidos Uf, qué bonito Estamos intentando mejorar el hardware de la prótesis Debería revisar lo que Doc desarrolla por partida doble Vale Voy a revisarlo Claramente, o sea Imponible Este puesto te permite trabajar en proyectos de circuitos Para continuar Ciclo a medida que avance su juego Qué bueno Bueno, vamos primero a lo de los trajes Y ya haré las secundarias Tenemos que aprender a organizar mejor La revisión del... Creo que tenemos todas las muestras protésicas Sabidas y por haber La graduación Parece que queda muy lejos Joder, se parece bien Enjárez Me hizo ver que podía hacer tanto bien en el mundo De laboratorio como con unas vallas Quizá más Vamos a ello Uf, está jodidísimo Pero jodidísimo Parker Doctor Octavius ¿Qué lleva ahí? Comida De haber sabido que es ¿En qué trabajas? Un proyecto personal Ojo, a ver Desde luego ¿Eres tú? ¿Eres tú? No sé a qué... Venga ya, Parker Es obvio Deje que le explique Podrías haberme lo dicho Joder Quería hacerlo Pero temía que si salía a la luz Mi familia corría peligro Ah Sí Supongo que Al diseñar su equipo Te conviertes en objetivo Sí Digo... Sí Bien Tranquilo Por lo menos Es solo equipo Es solo equipo Y no se cree que somos nosotros Spiderman Sigue a lo tuyo Joder Por lo menos mal Se ha salvado de esa chaval Que es más tonto ¿Y eso qué es, doctor? Mira tu email Otto Otto Octavius Mira tu correo Vale Espero que Doc no me vaya a despedir ¿Pieter? Descubrir que estás pluriempleado Como el sastre de Spiderman ¿Ese es el término adecuado? Me has recordado Lo buen hombre y compañero que eres Por duro que sea el trabajo Siempre sacas tiempo Para ayudar a los demás Espero que no te importe Pero me he dado cuenta De que el traje estaba algo dañado Y me he tomado la libertad De anotar algunas mejoras De cosecha propia Qué bueno Te adjunto algunas ideas Para mejorar el traje Y ayudar a proteger a Spiderman Que tanto hace por esta ciudad Tengo muchas ganas De seguir trabajando contigo Y de que cambiemos juntos el mundo Tu amigo y compañero Otto Qué bueno Me gusta Ahora que había blanca White spider No estoy ni a mal Grafeno Ya puedes usar fichas Para crear el traje avanzado Vale Traje avanzado Que es este Completar las misiones secundarias Y las actividades De la ciudad Para ganar fichas Y mantiene X Para el traje avanzado Vale Joder O sea que te obligan A cogerlo Vale Te obligan a cogerlo Vale Nuevo traje Y poder desbloqueado Al crear un nuevo traje Se equipa automáticamente El nuevo poder Pulsa aquí Para continuar Ese es el menú de poderes Para mirar el poder Y pues En mejorar trajes Con modificadores de traje Vale Vale Oye esto está muy bien Vale Fichas para Poner modificadores de traje Vale Esto servirá Qué guapo Qué bonito Chaval Me gusta mucho Te he enamorado Te he enamorado Pero bueno A ver Vamos a salir Ojo Le falta el símbolo de Nike Solo El Nike Madre Nueva York Esto es lo que hemos visto En los trailers Esta es la Madre mía Qué bonito Ah Claro Claro De ahí Tenemos que ir Pero vamos a ver Pero ahora tienes una ¿No? Por eso confiaba En que pudieras Investigar esas ubicaciones Vale Yo voy Yo voy Pero voy en el próximo Porque ahora vamos a parar Vamos a parar Y ya está Vamos a parar Vamos a ver primero Lo de los trajes Aquí Ah eso es El traje El normal El roto El clásico reparado El traje De Noir Señor silencio Vale Requisitos Fichas de base Y fichas de mochila Vale Joder Este mola Tenemos también El Punk Que mola mucho Este mola mucho Dale caña Iron Spidey Vale Este es el que hemos visto Todos en En la gran Gran Infinity War Y el de velocidad Que es relámpago Los microgiros Permitan más aceleración Y la transferencia Del momento En tiempo real Derriba A los enemigos Sin poder Sin poder de traje Asociado Me encuentran todas las mochilas Para ir de homemade O sea De la que hace él Joder Como mola Poder de traje Tengo Este Concentración en batalla La biomembrana híbrida Genera concentración rápidamente Oh que bueno En serio Joder Como mola Bueno Hoy vamos a terminar con este Como mola Iron Spidey Y relámpago Y los microgiros Hola Y el impulso ese Está muy bien Novedad Tecnología de batalla Dispolible Genera concentración Vale Pues ahí lo tenemos Chicos Por aquí vamos a terminar Vamos a entrar en el Modo foto Vamos al modo foto Orbita no Selfie Selfie Vamos así Venga Distancia focal Para que Se quite la abertura Para que Lo de atrás No se vea bien Ojo de pez No Vamos a acabar En el activo tampoco Píxeles Periódico VHS no Franja doble Lavado Azul frío Venga me gusta mucho Marcos Marcos 14 Esta me gusta Y nivel De marco Así Venga Intensidad de la viñeta Que sea más cómic Más cómic Perdón Ahí le tienes Tamaño del grano Fotográfico Anda Mira Para que se vea mejor Para que se vea con puntitos Super guay Y la intensidad Anda Esto mola Esto mola Sorpresa Sospecha No Enfado Mira de reojo Este me gusta más Y luz de selfie Vamos a darle más luz Molaría que tuviera un botón De darle Más guay Pero bueno Y Vamos a juntar Interfaz Y hasta aquí chicos El capítulo de hoy Un abrazo Y nos vemos en el próximo Adiós